Para qué quiero vivir con el corazón desecho Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho Yo te di mi corazón, el tuyo vos me entregaste Con mi engaños hacia mí, ofrenda, lo despedazaste Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tú franques esperabas ¿Por qué jugaste conmigo, ofrenda, si te he ido a la cara? Todo el mundo olvidé, desengaño y amargura Pero lo que vos me hiciste, ofrenda, en mi alma perdura Cantando me pasaré, muy triste esta chacarera Puedo hacer de que me alegre en el instante en que muera Seguí guitarra, seguí, seguí con hoyos llorando Compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando No hay remedio, ya lo sé Para qué voy a buscarlo Tan desecha tengo el alma que no quisiera lograrlo Seguí guitarra, seguí Venga por lo que me hiciste Rajeando toda la noche la chacarera de un triste Rajeando toda la noche la chacarera A la noche la chacarera de un triste